Me anota, me escriba en un papelito que yo quería llevar a mi casa para leer algo muy interesante. Cita un párrafo de Aníbal Ponsi, en un texto que se llama El Viento en el Mundo, donde recuerda que Sófocles en el felón dice Hablar con exactitud no es sólo producir, sin exactitud no es sólo producir un daño en el lenguaje, sino significa producir un daño en las almas. Cuando vamos al término exactitud, y ahora voy a tomar lo que decía Guillermo sobre la igualdad, hay una forma de mentira que es muy dañosa, hay una forma de inexactitud que es muy dañosa, que es ocultar. A veces es más grave ocultar que negar y contar mal algo, ocultarlo. Hay un libro que a mí me interesó, en realidad lo leí porque era lo único que había para leer en una casa donde cae un fin de semana hace unos años, que se llama Hitler ganó la guerra, que lo escribió un economista que en un momento dado fue economista de elite en los medios argentinos, un as. Después de este libro desaparece prácticamente del medio económico, hace alguna aparición. Yo trato de buscarlo, pero es como si no existiera más. Y Walter Graciano, cuando va a ver una película que se llamaba Una mente brillante, que es la historia de un esquizofrénico, un matemático maravilloso, llamado John Nash, encuentra una punta en el personaje. El personaje, en realidad John Nash, es el único matemático premio Nobel de Economía por su teoría de Juegos. ¿Y qué encuentra Graciano? Algo interesantísimo. Que John Nash, ese matemático ganador del premio Nobel de Economía por su teoría de Juegos, había enunciado, descubierto con claridad, de una manera irreputable para sus colegas matemáticos, que el concepto de Adam Smith, que el egoísmo, ese medio que genera el progreso de los pueblos, en realidad es todo lo contrario. Y encuentra una frase llamada término de equilibrio, que dice que en realidad los pueblos progresan en todo sentido cuando la igualdad es tenida en cuenta, cuando los efectos de los hechos políticos se analizan en tanto en beneficio para todos. Bueno, eso con respecto al ocultamiento. Quiero decir algo además con respecto a la memoria que a mí me preocupa enormemente. Me preocupa descubrir. Yo siempre pienso que soy un desmemoriado. Entonces la memoria tiene para mí una especie de, bueno, un seguimiento. Entonces descubro, por ejemplo, que un ingeniero de 44 años que me arregla la luneta del coche, me manda el seguro, me rompe la luneta del coche, me manda el seguro, y arte casi cordo, ingeniero de 44 años, tipo simpático, ya hablamos un rato mientras la secretaria me hacía los papeles, me dice, venga a buscarlo mañana, oye. Y hizo dos o tres preguntas, y parece que el tipo tiene la costumbre de indagar en YouTube cuando le suena algún dicho de algún cliente, bueno, y me dice, me estoy en controlado. Cosas mías que a veces aparecen en YouTube. Y al otro día me dice, cuando voy a buscar, me dice, pero dígame, usted dice que el bautismo de fuego de la aviación argentina no fue en las Malvinas, digo, por supuesto, no fue en las Malvinas. ¿Y dónde fue? En la Plaza de Marlos, el 16 de junio del 55. Ese fue el bautismo de fuego de la aviación argentina. Dice, ¿cómo es el bautismo de... ¿Cómo es el bombardeo de la Plaza de Marlos? ¿Bombardearon la Plaza de Marlos? Sí, bombardearon la Plaza de Marlos, en un horario donde estaba llena de trabajadores. No sabía este muchacho, que parecía un tipo, hablaba, parecía una persona normal, pero no sabía que había bombas. Y a partir de ahí me fue incentivado en la cosa de indagar sobre si... Entonces, a ver, el Tureke nadie se acuerda de mi gobierno. A ver, textual. Ahora, hagan una encuesta y pregunten sobre el Tureke. Se olvidaron del Tureke. Con respecto a los compañeros radicales, que yo, la verdad, cuando criticamos, y yo soy el primero en criticar al justicialismo, a veces digo, ¿podríamos criticar un poco a los radicales, compañeros? Porque tenemos un bache de memoria. Y yo digo, muy pocas críticas concretas sobre esto. Esto era radicalismo en carta abierta, en las asambleas. Me acuerdo cuando Miguel Ángel Zavala Ortiz, que esto tiene que ver con lo que decía Bernet, descubrió que había que ayudar a los Estados Unidos en la invasión de Santorio. Eso también ha caído en un manto de olvido. Y había una policía radical, del demócrata, que cuando nosotros salimos a protestar, recuerdo que a mí el grupo le tocó ser encerrado en corrientes entre Rodríguez Peña y Calao. En aquella época, la democrática policía radical nos tiraba los caballos encima y uno tenía suerte si ligaba el planazo con el sábado. Eso era afortunado, afortunado, porque en realidad te podían pegar con el canto del sábio. Pero lo que más me llamó la atención, y quiero contárselos, es que en un momento dado estaba cobrando de una manera, y me dijo, no, fue la primera, ni la voy a hablar, mal, mal. Miro a la vereda, o no sé por qué, y la gente aplaudía. A ver, palabra de honor. La gente aplaudía como a nosotros, estudiantes, nos pegaba la policía. Los argentinos. Ese día cuando llegué a cáncer, mi viejo me curaba, era médico, un buen médico, me curaba. Yo lloraba. Y mi viejo, que yo no lloraba nunca, ni de tico, estaba, dice, ¿qué te pasa? Y lo que no... Entonces le conté, yo en realidad lloraba por los aplausos, no por los golpes, los golpes. No hubiera llorado por los golpes, pero no podía aceptar que alguien aplaudiera cuando argentinos. Argentinos, y yo no quiero, estoy de acuerdo relativamente con Horacio con el tema de la grieta. Pero, le voy a decir algo, a mí de los argentinos no me sorprenden cosas. No me sorprenden porque acá hay dos países. Yo parto de la idea de que yo estoy en un país y hay una cantidad de gente que no es compatriota mía, no, con Ciudadanos, conmigo no tienen nada que ver. Que lo único que me han enseñado es a odiar. A odiar y a tener que aceptar sus odios como racionales. Odios terribles. La asignación universal que tu origen hace que las chicas se embaracen. Pero usted tiene razón, señor. ¿Cómo tiene razón? Porque la muchacha me excusaba, ¿no? Una vecina mía. Sí, me tiene razón. Coincide con una hipótesis que no tengo de siempre. ¿Cómo es? Sería... Yo siempre pensé que las chicas de su edad, de su edad, cuando quedaban embarazadas, era porque el marido se aceptaba por villano. Entonces, en ese momento se embarazaban. O sea, que para mí, por supuesto, es una chica, para mí, vincular la premies que ahí introdujo el concepto premies en lugar de embarazo con toda maldad, la premies está muy vinculada con términos económicos. Así que a lo mejor tiene razón. que las chicas para cobrar la miseria de la asignación universal se hagan embarazadas. Bueno, esto es con la memoria. Lo de la verdad, el ocultamiento que decía en realidad lo de Jonas, fue ocultado. No salió en ningún lado. la clave la clave de un premio nobre de economía no se publicó en ningún lado, fue un silencio, silencio absoluto. Y después viene la justicia que a mí la verdad me tiene muy preocupado porque con cierto equilibrio en el Consejo de la Mágica la pudimos hacer muy poco en este momento el control que lo tiene el oficialismo con los amigos radicales y además y lo que veo es un avance muy peligroso que sumado las modificaciones que bien nos explicó Bernetti sobre el tema de las Fuerzas Armadas nos pintan un paragrama que es sonrido. Y con respecto por último para terminar yo creo yo no creo que Carta en contexto lo que los compañeros me dicen cuando charlo con ellos los compañeros de Carta Carta no yo lo veo porque voy siempre a las actividades de Carta entonces tengo cierta autoridad para decir bueno cuando Carta con Boca van muchos pocos medianos ninguno no dos que son números un número acá con el compañero que se ríe es un número interesante porque somos dos bueno entonces a mí cuando me dicen debemos movilizarnos ¿por qué? y yo ya mirá que ¿por qué? movilizarnos bien esto no quiere decir que se tengan que movilizar cada uno hace lo que le parece pero el mismo tipo que no va no porque no puede porque no quiere porque no es cómodo porque acá la comodidad nosotros somos grandes guayeristas yo diría que más guayeristas que espectadores porque la cosa pasa por virar y bueno entonces yo creo que movilizar no pero sí creo que hay temas que no hemos respondido no hemos intentado responder y que debemos intentar responder sigo pensando y espero de la comisión de economía que se revise se revise seriamente el término de inflación porque inflación tiene acepciones equívocas que producen mucho daño y nosotros debemos reconocerlo hemos hecho el intento pero no hemos explicado a qué se debe concretamente el incremento de precios en nuestro país no lo hemos explicado entonces tendríamos que intentar eso y otra de las cosas que me parece que tenemos que hacer es tratar hay un texto que les recomiendo si entran en el blog de la vicepresidencia de Bolivia hay un texto de García Linera que escribe después de la derrota del referéndum que es muy interesante es sumamente interesante y aparte tiene el valor que lo escribe para los bolivianos está ahí en el blog de en Bolivia donde habla de la incidencia de los yanquis del capital y de todo esto pero básicamente habla de que hay que analizar el concepto de hegemonía y la terrible importancia que tienen las redes las redes García Linera lo dice en la opinión pública en general y la incidencia que tiene en cualquier fenómeno electoral nada más nada más aplausos aplausos aplausos